fría. En tiempos soviéticos era una zona restringida. Nadie podía entrar o salir sin permiso del gobierno. Pero esos días terminaron. El transiberiano alcanza Vladivostok sin ser inspeccionado por la policía secreta ocho días después de dejar la capital. Llega a la estación donde un joven príncipe Nicolás inauguraba el proyecto en 1891 con gran esperanza y boato. Una década después de que comenzara su construcción el transiberiano de nuevo levantaba expectativas con anticipación. Los obreros se preparaban para terminarlo pero primero tendrían que sortear los acantilados y montañas convirtiendo la roca en una vía férrea de 260 kilómetros. Este tramo superaba cualquiera de los desafíos a los que se habían enfrentado en Estados Unidos. No sólo era más difícil por el entorno. Además no contaban con el novedoso equipo de los norteamericanos. La construcción más difícil del transiberiano y de cualquier otro ferrocarril tendría que depender de la fuerza bruta, la determinación y las herramientas manuales. En el centro de Siberia. A principios del siglo XX hacer túneles se consideraba una obra de alta tecnología en todo el mundo. Había martillos neumáticos, explosivos o tuneladoras inventadas en Europa y Estados Unidos que incluso funcionaban bien en roca viva. Rusia construyó sus túneles de la manera más dura, a la antigua, con taladros manuales, con hombres trabajando con martillos en el interior de tumbas rocosas, abriendo agujeros en los que metían cartuchos de dinamita, prendían la mecha y salían corriendo. Así se hacían los túneles en 1850. Pero es que ya estaban en el siglo XX. A pesar de la dureza de la construcción del paso del lago Baikal, el ferrocarril avanzaba lentamente hacia su terminación. Calculaban que acabarían en la primavera de 1904, 14 años después de comenzar en Vladivostok. En San Petersburgo el zar Nicolás II esperaba ansiosamente la finalización con el orgullo y emoción de un padre. A punto de completarse preparó una celebración, alardeando ante el mundo de que el ferrocarril había domado a Asia con hierro y acero. También lo alabó afirmando que era una herramienta del imperio y que marcaría una nueva era de progreso militar ruso en el lejano oriente. Debería haberse callado. Su desmedido discurso y falta de tacto provocaron un trágico desastre. El 8 de febrero de 1904 Japón lanzaba un ataque sobre la costa rusa del Pacífico para destruir el transiberiano y romper el enlace de San Petersburgo con Oriente. Los japoneses atacaron deliberadamente en lo más crudo del invierno, cuando el tren era más vulnerable. Pero para horror de Rusia y del zar, no lo era solo en sus 9.300 kilómetros. Era una trampa mortal. Las vías se rompieron, incapaces de soportar el peso de los vagones sobrecargados de armas y soldados. Al transiberiano se le apodó desde el principio el ferrocarril de tercera de primera. De tercera significaba que se había hecho con materiales muy baratos. Con ese presupuesto tuvieron que usar los malos en vez de robustos y macizos. Madera verde para las traviesas, hierro ligero para los raíles. Al poco tiempo empezaron a llegar los descarrilamientos y los desastres. Se producía uno cada pocas semanas. La política de construcción rápida y barata resultó un desastre para las exigencias de la guerra. Lo hicieron de una sola vía para ahorrar dinero. Pero durante la guerra no pudieron enviar tropas a China y al mismo tiempo retirar a los soldados heridos. Las líneas estaban colapsadas. A los 10 años de la construcción comenzaron a rehacer todo el ferrocarril. La guerra terminó un año después con la derrota del zar y del ferrocarril. Se culpó al transiberiano de la ignominiosa derrota de Rusia y comenzó un doloroso proceso de reconstrucción. Finalmente en 1916 quedó terminado. Rusia tenía su deseado ferrocarril pero no hubo celebraciones. La construcción de esa línea sería como la guerra de los 30 años. Un gran sueño con muchas esperanzas imperiales puestas en él. Pero al final se convirtió en el enlace de un país cuya geografía era tan vasta que cuando llegaron al final una década después todo el mundo estaba agotado. El ferrocarril y la guerra mermaron las arcas del tesoro. No había capital para financiar programas sociales empeorando aún más la situación de Rusia. También impidió que el gobierno modernizara el ejército. Cuando estalló la primera guerra mundial Rusia no estaba preparada y sufrió enormes bajas. Los problemas en el frente y los problemas internos provocaron una crisis insuperable y finalmente la revolución rusa. La promesa de que el transiberiano llevaría paz y prosperidad usada para justificar un ambicioso proyecto quedó en nada. Existía la utópica visión de que el ferrocarril iba a solucionar los problemas de Rusia, que convertiría al país en el centro del comercio mundial. Pero no fue así. Nicolás II, que puso orgulloso su primera piedra, vio San Petersburgo por última vez desde la ventanilla del tren. Al abrigo de la oscuridad, el transiberiano, la esperanza de la familia Romanov, llevaba a Nicolás II a su muerte en Siberia. En los años siguientes, el destartalado tren del Zar se convirtió en un potente ferrocarril cuando hubo tiempo y dinero para mejorarlo. En la guerra civil rusa, los comunistas usaron el transiberiano para consolidar su poder por todo el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, llevó a los soldados al frente cambiando el curso del conflicto. En los años 50, la fuerza industrial de la Unión Soviética convirtió al ferrocarril en una obra de vanguardia. Al final de la década, los comunistas mejoraron el transiberiano con raíles de acero, nuevas traviesas, puentes y una segunda vía. El resultado es uno de los ferrocarriles más resistentes del mundo. Fue un proyecto difícil, hecho a mano, ganado con esfuerzo, y que se cobró tiempo, dinero y sangre. El ferrocarril deseado por el Zar se había hecho realidad un siglo después de iniciarse en los trabajos. Una reliquia de un tiempo pasado, en el que el esfuerzo humano, más que cualquier otra cosa, triunfó en la construcción de la línea férrea más larga del mundo, a través de una naturaleza hostil. El proceso de la línea férrea más larga del mundo, a través de una naturaleza hostil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.